Bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, compañeros, el evidente de los oficieros hoy mismo. Lamentablemente, el día de ayer, en horas de la tarde, una fémina fue encontrada sin vida en un solar baldío. Esta dama, según información preliminar por parte de las autoridades policiales, presentaba signos de tortura. Hasta el momento se desconoce su identidad, quien también fue encontrada desnuda en este solar baldío ubicada en la colonia Canadá, a la orilla de una quebrada, serán las autoridades de la Dirección Policial de Investigación, que investigarán sobre este femicidio registrado ayer en horas de la tarde en esta comunidad. Repetimos, hasta el momento se desconoce la identidad de esta dama, que fue encontrada sin vida, con signos de tortura y desnuda en este solar baldío ubicado en la colonia Canadá. Esto es lo que podemos informarle de lo último, de lo que se ha registrado en las últimas horas en el municipio de Choloma. Con este informe, desde el municipio de Choloma, retornamos a estudios principales de Noticieros hoy mismo. Buenos días. chau y Gracias por ver el video.